Pero muy bien, hoy vamos a empezar con un evento al cual fui este fin de semana que acaba de pasar, justamente el sábado, para ser precito, fui a ver al maestro John Milton. A los que no conozcan a John Milton, es un hipnotizador muy famoso que viene muy seguido a la ciudad de Tijuana. Y pues básicamente lo que hace es que te hipnotizan, da una serie de palabras, una serie de argumentos, de oraciones, para ayudarte con ciertas, vamos a poner, aptitudes, diferentes cosas, si quieres adelgazar más rápido, si quieres evitar el estrés y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero de cierta manera llega a haber mucha polémica por gente que no cree. Pero pues yo les voy a platicar todo mi contexto, toda mi historia que tengo con este señor, con John Milton, y pues que asistí este sábado a uno de sus eventos, el cual tenía años, tenía años sin ir a uno de sus eventos. Yo creo que la última vez que fui a uno de sus eventos tenía 18, 19 años, por ahí yo creo. Entonces eso fue cerca más de unos 12 años, no, más de 14 años ya. Más de 15 años fácil, que fue mi última vez que vi a John Milton, pero pues voy a contarles este contexto. Esa última vez que fuimos a ver a John Milton, este, ya habíamos ido a verlo anteriormente con, sobre todo con mis papás, nos habían llevado a ver, este, por primera vez a Taurus de Brasil, que es el papá de John Milton, que ya falleció, pero pues John Milton continuó con el legado de la hipnosis. Entonces, este, nosotros íbamos a verlo, yo creo que de chiquitos lo llegamos a ver muy seguido, porque pues era un show muy entretenido, era de dormirse, y al principio uno como chiquito así dice, no, pues eso es mentira, es un show, es este, este, está todo de acuerdo, no creo que todas esas personas hipnoticen, o que sea tan fácil hipnotizar, hipnotizarse. Y yo recuerdo que nada más, en realidad lo buscaba por el show, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, la última vez que me acuerdo de haberlo visto, este, ya un poquito más grande, fue con mi hermano, tenemos, yo creo que cerca de los 18, 19 años, y pues fuimos con un grupo de amigos y tratamos de hipnotizarnos. Yo no pude hipnotizarme, yo quedé como que a medias, así como que todo tuerto, se me engarrotaron los brazos, ya me habían levantado para llevarme, pero me desperté a media, a medio camino. Mi hermano sí se lo llevaron, se lo llevaron para, 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 para el escenario y todo, y estuvo ahí un buen rato, estuvo casi toda la mitad del show, incluso, pues, hizo ciertas actividades, cierto, este, ciertas cosas, y la experiencia que me decía mi hermano, era de que no, pues es que él sentía que, como que sabía todo lo que estaba haciendo, pero no sabía dónde estaba, ni, ni el tiempo, ni el lugar, ni nada, pero él sabía todo lo que estaba diciendo, y que escuchaba, pues, una voz que le decían, y él contestaba, y todo eso, ¿no? hizo alguien, alguna sección, y pues ya, esa fue prácticamente la última vez que habíamos tenido contacto con John Milton, ¿qué les digo? ahí del, tenías, hace fue, ¿qué les gusta? fue hace más de 15 años, 2010, menos del 2010, entonces, de ahí, nos alejamos de ese tipo de show, no volvimos a ir a ver a John Milton, lo veíamos anunciado, pero como que ya no había ese interés por ir a verlo, hasta que de repente llega pandemia, llega la pandemia, 2019, toda esta gente empieza a hacer video, contenidos, y John Milton regresa para el 2020, 2021, empieza como que a regresar, pero en este formato de ir a los podcasts, de ir a los programas, ahí por esas fechas, 2019, 20, más o menos, 21, yo creo, más o menos, entonces, yo para ese tiempo, yo veía mucho Franco Escamilla, y pues el Tirando Bola, todos los programas que subía a YouTube, y en una de esas, pues, hace el Tirando Bola con el John Milton, pero con todo el crew de, de Franco Escamilla, y pues los va a hipnotizar, y se me hizo muy curioso, que ya vino con la intención de hipnotizar a la gente desde, desde, pues, a través de la pantalla, porque, pues, por lo general, este, pues, solamente en programas de televisión y todo eso, pero ya empezaba a hacer muchos videos en, en, ¿cómo se dice? En internet, con famosos, con influencers, ¿sí? Entonces, me interesó mucho el de Franco Escamilla, y pues nada, entro, lo veo, y la verdad, se me hizo muy interesante, como hace un proceso de, de, de hipnotismo, hipnotismo, ahí le presté mucha atención, y vi, ajá, le está diciendo fulanito cómo respirar, hacer esto, esto, y pues igual, total, duerme a varios del crew, les, les da las indicaciones positivas, el de mejorar, ser mejor papá, ser mejor trabajador, tener una idea, ideas creativas, etcétera, les da un montón de mensajes, y luego al final hace como una partecita, como si fuera un show de, pues, donde viene ahora sí que lo cómico, ¿no? Lo divertido de, de que la gente conteste cosas, este, divertidas, creativas, etcétera, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, lo llegué a ver también en otro podcast, con Poncho de Nigris, con este, con cómo se llama este otro comediante de ahí mismo, de Monterrey, cómo se llama, ay, se me fue el, 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 el rollo, se me fue el, el, el nombre del comediante, pero empecé a salir en varios programas, y dije, ah, mira, interesante, pues voy a investigar un poquito más, en ese tiempo, pues, les, es pandemia, pospandemia, ya apenas saliendo, y, y yo me sentía un poquito muy abrumado por el negocio, por una relación, etcétera, por muchas cosas, y total. Entonces, dije, ah, mira, a lo mejor esto me puede ayudar a despejarme un poquito, a concentrarme, y así, ¿no? Voy a ver cómo lo hago. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro, pues, pongo el video de YouTube, es el de Franco Escamilla, y intento hacer, pues, básicamente, ahora sí que todas las indicaciones que hace. Y quedo totalmente perdido, totalmente hipnotizado, en, con, con ese audio, con ese video de, de, de YouTube, lo escucho, y, y quedé sorprendido, porque sí llega, sí llega a tus fibras. En ese momento, pues, yo estaba en, 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 en mi cuarto, estaba acostado, así, y escuchaba todo, entendía todo, este, me sentía como paralizado, todo lo que explicaba él, este, me estaba pasando, tenía las manos tiesas, entonces, e incluso cuando toca un poquito fibra ahí de, de que, pues, de que te empieces a acordar de tus, de tus personas, que dejes el bagaje, cosas pesadas, cosas que te están estresando, y así, pues, incluso hasta, hasta lloré, en esa primera ocasión que es, que hice ese primer, este, esa misma, esa primera terapia de, de hipnotismo, pude ver a mi abuelito, a mi abuelito Rafael, a mi abuelito, a mi abuelito Pedro, entonces, vi a mis dos abuelitos, sobre todo a mi abuelito Rafael, es del que me acuerdo más, que lo vi en, en esa terapia, y, y te quedas, guau, o sea, y sientas cosas, piensas en, pensé en mi papá, en mi mamá, en mi hermano, actitudes que tenía, la relación que estaba llevando, entonces, te, o sea, te abre un poquito la mente a, a despejarte de muchas cosas que a lo mejor te pueden estar afectando, entonces, yo cuando desperté, dije, ay, no manches, hasta me dieron ganas de ir a, en ese momento estaba en la casa mi mamá, entonces, sí, abracé a mi mamá, y le dije, mamá, tengo muchas ganas de abrazarte, que no sé qué, que te dieron, y qué pasó, y qué pasó, porque, o sea, me desperté, cuando me desperté de esa terapia, que es una terapia como de una hora, llorando, llorando, ay, mamá, le dije, qué pasó, tienes algo, te pasó algo, y que no sé qué, no, 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 es que acabo de hacer una, una etnoterapia del John Milton, en, en, en este programa de Franco Escamilla y todo eso, y vi a mi abuelito, y le dije, vi a mi abuelito Rafael, y pasó eso, 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 y me siento, y no sé, nomás te quería decir que te quiero mucho, y que no sé qué, y también me acercé con mi pa', le dije que lo quería mucho, y todo eso, entonces, como que, cierto, toca ciertos puntos que a lo mejor, no están tan abiertos, tan normalmente, te los abre, o te hace como que, esa llavecita, como que, a ver, esto lo tienes muy guardado, lo tienes aquí, pero necesitas ese empujoncito, esa llave para abrir esa parte que no has aprendido a decir, que no has aprendido a expresar, que no has aprendido a, a darle esa importancia, entonces, como que te hará ese empujón, esa llavecita, y te la abre, y desde ahí se me hizo muy interesante todo lo que era esto de la terapia, de la hipnoterapia que hacía, que hace John Milton, entonces, pues, me puse a bajar, este, audios de los que él vende en su página de internet, así como ese mismo audio, el de Franco Escamilla, descargué el video, y lo edité por partes, y lo escuché parte por parte, parte por parte, este, donde, pues, ya lo quise especializar un poquito más, y ya quitaba los nombres de la, del club de Franco Escamilla, cuando mencionaba un nombre en específico, ya los iba cortando, para que yo escuchara, como señales generales, quité, por ejemplo, indicaciones de, que le daba a los que son, a los que son papás, quité esas indicaciones, porque, pues, a mí no, no me, no me servían en ese momento, no me sirven en, en, este, aún, entonces, pues, quité y lo personalicé, y ya lo compacté, y ya tengo ese audio, entonces, ¿qué fue lo que hice con, por medio de ese audio y de otro podcast que hice, que, que ahí edité, pues, he estado haciendo estas terapias desde el 2020, 2020, más o menos, 2021, y la verdad que, te relajan mucho, te, como se dice, te abren un poquito la mente, o sea, te sientes bien, ahora sí que, creo que tal cual es hipnoterapia, o sea, lo de hipnosis, con una terapia, pues, ayuda, ayuda mentalmente, ayuda físicamente a sentirte mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.